Difícil, ¿eh? ¿Qué hacer? ¿Irá por la victoria? ¿Conformarse con la prórroga? Bale Saque de esquina para el Bayer Leverkusen Está colocado junto al banderín, sus compañeros esperan La defensa consigue despejar Va muy solo Golpea en busca de un compañero Si las cosas siguen así, este partido se va a decidir en los penaltis Bale Cris Bela Bersley Bela 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 Bela